El Igonjinbongpuri, más conocido en Corea como el mito Hayangunki, es una narración tradicionalmente contada por los chamanes en la isla coreana de Jejudo. La historia tiene similitudes con el libro budista Wolin, Seogbog, la reflexión de la luna sobre la genealogía del Buda que muestra la estrecha relación de la mitología coreana y la mitología budista. El Igonjinbongpuri cuenta la historia de Hayekunki, quien se convirtió en la deidad que protegió el reino mitológico de los campos de Seocheonji, literalmente campos de flores del oeste. La historia se divide tradicionalmente en cuatro partes, las partes no se mencionarán aquí. Hace mucho tiempo vivió Himekonjub, de la nación de Himekonj, que vivía en la aldea superior, e Himekonjub de Himekonj, que vivía en la aldea baja. Himekonjub era muy pobre, pero Himekonjub era extremadamente rico. Sin embargo, ambos no tuvieron hijos, incluso después de los 40 años. Así, ambos rezaron a un templo en los picos orientales. Pronto, las esposas de Himekonjub e Himekonjub dieron a luz al hijo de Himekonjub, era un niño llamado Sara. Dori Yonjub y el hijo de Himekonjub era una niña llamada Wangyang Aimi. Los padres se prometieron que sus hijos se casarían en el futuro. Cuando ambos niños crecieron, contrajeron matrimonio y Wangyang Aimi pronto tuvo un hijo. Pero un día ella soñó que la deida suprema, Wangyang Sanje, lo convocaría para ser Yonjub, también conocido como Kupkamdu, literalmente administrador de flores, el guardián de los campos de Seo Sheon. Wangyang Aimi tuvo el mismo sueño, pero debido a que ella estaba embarazada, se negaron a ir. Aún así, ambos se vieron obligados a ir al oeste de los campos de Seo Sheon. Después de que tuvieran el mismo sueño durante tres noches, mientras seguían su camino, Wangyang Aimi descubrió que era casi imposible continuar el duro viaje debido a su embarazo. Al final le suplicó a su marido que los vendiera a ella y a su hijo no nacido como esclavos. Sara Dori Yonjub aceptó la petición y trató de venderla por 300 monedas y el feto por 100 monedas. A un hombre rico llamado Seo Sheon Jeon, Wangyang Ha. La primera y la segunda hija de Seo Sheon Jeon, Wangyang Ha, le aconsejaron a su padre que se negara a comprarla, pero la tercera hija le aconsejó que sí debería. El padre hizo caso al consejo de la tercera hija y la compró. Sara Dori Yonjub partió su peine por la mitad y le dio la mitad Wangyang Aimi, aconsejándole que se lo diera a su hijo cuando intentara encontrar a su padre. Entonces se fue y le dijo a su mujer que nombrara al hijo Hayakunji si era hombre y Hayakdeji si era mujer. Tras la marcha del esposo Seo Jeon, Wangha intentó forzar a Wangyang Aimi a tener relaciones sexuales con él, pero ella se excusó diciendo que en su país las personas se volvían a casar solo cuando nacía un hijo. Pronto Wangyang Aimi dio a luz a un niño, prestando atención al consejo de su marido. Ella lo llamó Hayangunji, esa noche en Seo Jeon, Yangha apareció de nuevo tratando de forzar a la unión sexual. Nacido el hijo, ella una vez más se negó diciendo que en su país la gente se volvió a casar solo cuando el hijo trabajaba para los campos en el arado y ganado. Esto se enfureció por las constantes negativas e intentó matarla, sin embargo la tercera hija le aconsejó que deberían usarlos a ella y a su hijo Hayakunji como trabajadores. Una vez más, Seo Jeon Hanja escuchó el consejo de su hija y obligó a la mujer a cargar 5 cuencos de agua todos los días y fabricar 3 cuencos para contener agua todas las noches. Cuando el niño creció, le obligó a atar 50 árboles por día y retorcer 50 nudos por noche. Un día, Seo Jeon Hanja ordenó a Hayangunji que cortara todos los árboles en una ladera de la montaña en un día y que sembrara el campo con Miho. Cuando llegó a la montaña apareció un gigantesco jabalí y arrasó todos los árboles. Hayangunji luego sembró los campos y regresó a la mansión. A Lamo le sorprendió el cumplimiento extremadamente rápido de sus órdenes, así que le dio una nueva tarea a Hayangunji. Dijo que las semillas de Miho habían sido plantadas en el momento equivocado y le ordenó que las recuperara todas. Cuando regresó al campo, una colonia de hormigas carpinteras ya había apilado las semillas de Miho cuidadosamente a su regreso con el montón de semillas. Seo Jeon Hanja las contó con cautela y declaró que faltaba una. Cuando Hayangunji salió de la mansión de Seo Jeon, Hanja, una hormiga carpintera, lo estaba esperando en la puerta. Estaba mordiendo una semilla de Miho con sus mandíbulas. La tomó y se la dio a Seo Jeon Hanja. Cuando cumplió 10 años, el Lamo le ordenó trabajar los campos con un arado y ganado. Seo Jeon Hanja se acercó entonces a Won Hanja e Miho y trató de obligarla una vez más a tener relaciones sexuales con él. Mientras su hijo ahora trabajaba los campos, ella se inventó otra excusa, pero sus opciones se iban reduciendo. Un día, Hayangunji se encontró a unos viejos jugando a Badov en el bosque donde fue a atalar. Le dijeron que cogiera un ciervo blanco y montara en él para encontrar a su padre. Mientras bajaba la montaña, encontró un ciervo blanco, pastando en un risco. Lo capturó y lo llevó a la mansión de Seo Jeon Hanja. Tras regresar a la mansión de su maestro, Hayangunji fue a buscar a su madre y le preguntó quién era su padre. Después de una breve pausa, ella le respondió que su padre era Seo Jeon Hanja. En respuesta, el hijo le pidió que le friera guisantes rojos, pero la mujer no pudo encontrar una cuchara. Y mientras revolvía los frijoles con su propia mano, Hayangunji le aplastó la mano para que no pudiera levantarla de los guisantes. Luego preguntó una vez más quién era su padre. Wan Wanj, Amy tomó el peine roto y se lo dio a su hijo. Y le contó que su verdadero padre era Sara Dorigionj, que ahora era el dios Igonj, el guardián de los campos de Seo Jeon. Así que le preparó dos teteos, mezclando cinco sacos de trigo sarraceno y cinco sacos de sal. Hayangunji cabalgó sobre el ciervo blanco y huyó de la mansión. Seo Jeon Hanja se enfureció por la fuga de Hayangunji y puso a sus dos a huesos, Seo Jin Donggi y Majidongi, tras su rastro. Seo Jeonji podía correr mil li o quinientos kilómetros por día y Majidongi podía correr diez mil li o cinco mil kilómetros por día. Seo Jeonji fue el primero a encontrar a Hayangunji sobre el ciervo blanco. Este le tiró al perro uno de sus dos pasteles. El perro se comió el pastel, pero el pastel era extremadamente salado y huyó para tomar un trago de agua. Del mismo modo cuando Majidongi vino a atacarle, también le dio un pastel y el sabueso huyó para beber agua. Mientras tanto, Seo Jeon Hanja torturó a Wong Ganchi Aimi tres veces, pero no se sometió a sus deseos. Finalmente, Seo Jeon Hanja le cortó la cabeza, las piernas y los brazos y alimentó con sus restos a los cuervos en el campo de Seo Tai. Hayangunji continuaba el camino hacia los campos de Seo Jeon cuando se encontró con un río blanco que le llegaba a las rodillas. Luego se encontró con un río amarillo que le llegaba a la cintura. Y finalmente se encontró con un río rojo que le llegaba al cuello. Cuando Hayangunji cruzó el río rojo, se encontró en una tierra extraña. La tierra era los campos de Seo Jeon. Escuchó que alguien se acercaba y se escondió rápidamente a un sauce cerca de un lago donde vertió una gota de su sangre mordiéndose el dedo corazón. Cuando los jóvenes aprendices de los campos de Seo Jeon recogieron el agua del lago y se lo dieron a las flores en los campos de Seo Jeon, las flores se marchitaron. Sara Do Yeon fue informada de esta misteriosa plaga y fue a Lauze y le preguntó al joven quién era. Le respondió que era Hayangunji, hijo de One Hange Amy, y le dio el peine roto. Él también sacó su mitad del peine roto y unió las dos mitades. El encaje era perfecto. Sara Do Yeon dijo que los tres ríos multicolores estaban compuestos por las lágrimas de One Hange Amy. Durante sus tres torturas, Hayangunji prometió vengarse de Jeon Jeon Hange. Su padre le entregó las cinco flores de reencarnación que eran Bidig o Salikot, flor de que revive los huesos. Sal Salikot, flor que revive la carne. P Salikot, flor que revive la sandra. Sum Salikot, flor que revive el aliento. Y Hun Salikot, flor que revive el alma. Además Sara Dorian le dio Uleum Kut, flor del llanto. Useum Kut, flor de la risa. Bulbuteum Kut, flor que trae fuego. Pujado el Kut, flor que trae abundancia. Sum Kut, flor del combate. Seon Shim Kut, flor de la mente buena. Y la Surem Jeon Manga Shim Kut, flor que trae destrucción a través de la mente malvada. Finalmente le hizo a su hijo un bastón hecho de madera de stirash. Hayangunji regresó a la casa de Seon Jeon Hange. Disfrazado de mago ciego. Primero mostraré el Seum Kut, que fue querido para dar alegría a los desesperados. De repente, la familia de Seon Jeon Hange se rió sin cesar hasta el punto de ser doloroso. El siguiente fue el Uleum Kut, diseñado para otorgar ladrimas a quienes no tenían ladrimas. Todos los miembros de la familia se encontraron llorando sin ninguna razón. Entonces Hayangunji mostró el Seum Kut y la familia luchó brutalmente entre ellos. Hayangunji le dijo a la tercera hija de Seon Jeon Hange que se tapara los ojos y reveló el Seuryum Jeon Manga Shim Kut. Todos, excepto la tercera hija, se comieron entre ellos, hasta que solo quedaron ellos dos. Entonces le preguntó dónde estaba el cuerpo de su madre y ella no tuvo más remedio que responder. Cuando llegó al campo de Seon Jeon Jeon, descubrió que una rosa de invierno había crecido en la frente de su madre árbol emperatriz. Había crecido en el pecho. Cuando colocó la Pigeo Salikot, los huesos dispersos se encontrarán para formar un esqueleto completo. Cuando colocó la Sal Salikot, la carne creció por encima de los huesos. Cuando colocó la Pizalikot, la Xandre le corrió por las venas de nuevo. Cuando colocó la Som Salikot, comenzó a respirar otra vez. Cuando colocó la Som Salikot, recuperó la conciencia. Por último, le golpeó a tres veces con su bastón y finalmente se levantó. Después de ver que una rosa de invierno y un árbol de la emperatriz habían crecido en su cuerpo. Wan Wan Aimi dijo que estos árboles habían crecido en su furia. Por lo tanto, desde ese día las mujeres hicieron aceite para el cabello con el fruto de la rosa de invierno. Y un bastón con madera de árbol emperatriz. Madre e hijo fueron juntos a los campos de Seo Sheon. Allí, Hayan Kunji se convirtió en el segundo Igon, el dios de los campos de Seo Sheon. La pareja reunió Sara Dorion y Wan Wan Aimi. Se retiraron a algún lugar del cielo. La noticia de la historia de Hayan Kunji fue difundida por quienes habían vivido cerca de Seo Sheon Han Sha. A partir de ese día se convirtió en tradición que los hijos siguieran la carrera de su padre. Tal como Hayan Kunji había continuado la carrera de Sara Don Jeon como Igon. El campo de Seo Sheon es un escenario muy importante en la mitología coreana. Pero especialmente en la isla de He-Hook. Aparecen cuatro mitos excluyendo el Igon Von Puri. En el mito de Parideki, la séptima hija del rey Ogu usa los cinco He-Wan-Sa en Goku para revivir a su padre muerto. En el mito de Moon Heon Von Puri, Nog Di Sangenkin, el séptimo hijo de Nam Seon Bi, revive a su madre muerta con el He-Wan-Sa en Goku. Él es ayudado por Haga Young Hui. En el mito de Seek Giang Von Puri, Haga Seon Bi toma presto el He-Wan-Sa en Goku de Sara Dorion, llamado Gran Rey Sara o Sara Han Sha. A cambio de matar a un búho, Haga Seon Bi, usa los cinco flores para revivir a Heon Tum Nam. Su esclava, Aki Sara Dorion, tiene tres hijas. Hacia el final del mito, Haga Seon Bi toma presto el Turem Jeol Mangak Chimgokun de Sara Dorion y lo usa para destruir un ejército de Gwai-Chin que se ha revelado contra los dioses. En el Sahel Wond, Hal Mancha Von Puri y el Manura Von Puri, se dice que la diosa del parto Sam Chin usa el He-Wan-Sa en Goku para embarazar a una mujer. El octavo capítulo del Gwai-Lin Seopo es una pieza de la mitología budista sobre el príncipe heredero An-Rab-Kub. En el mito Han-Kun-Ki se llama An-Rab-Kub, Sara Dorion es Gran Rey Sarasu, Wondang Aimi es Wondang Buen y Sheon Jeon Han Sha se llama Ha-Jeon Han Sha. La trama también es similar, An-Rab-Kub revive a su madre Wondang Buen quien fue asesinada cuando Han Jeon Han Sha la apuñaló con una espada con flores de loto dadas por su padre el Gran Rey Sarasu. Sin embargo, el mito de An-Rab-Kub no hay un reino que se parezca a los campos de Sheon Sheon. El I-Gong-Bong-Puri tiene una sorprendente similitud con el octavo capítulo del libro budista Wondang Seopo escrito en el Corea del siglo XV. Es perfectamente posible que el mito del I-Gong-Bong-Puri haya influido en él o viceversa. Hay dos mitos orales coreanos en el continente que se asemejan al I-Gong-Bong-Puri. El primero es un mito de la región Gang-Jek de Corea del Norte que se llama Sin-Seon Sen-Jeon-Nim Sheon-Gai. Otro es el mito de Jag-Jong-Gup Wan-Hai-No-Rai. Literalmente canción del tríncipe del estado de Jag-Gong contado en la región de Kim-Gai. Como casi todos los mitos orales coreanos, el I-Gong-Bong-Puri es parte de un Kut o ritual chamanístico. El I-Gong-Bong-Puri se canta en la mayoría de los Grandes Kut en la isla de He-Hu, una isla de tamaño mediano al sur de la península de Corea. En Grandes Kut, el I-Gong-Bong-Puri se canta después del Cho-Gong-Mahi. El recital de I-Gong-Bong-Puri es parte del ritual más grande I-Gong-Mahi. Literalmente, saludo a los I-Gong. El I-Gong-Mahi era recitado por un chamán vestido de campesino. Se sentaba en una mesa y cantaba el mito con la ayuda de un instrumento parecido a un tambor llamado Han-Ku. El mito chamánico Vary-Gong-Gup narra el origen de una deidad del inframundo y se recita como parte de los rituales que se llevan a cabo para apaciguar a los espíritus de los muertos, incluyendo los rituales donde seguían los espíritus al submundo, llamados Hin-Gong-Gup, Og-Gup y Man-Mu-Gigut. El ritual de eliminación del sentimiento de Rin-Gong llamado T-Chin-Gin-Gup. La siguiente versión del mito Hari-Wong-Hu se considera una de las más completas. Hu-San-Ge-O-Mama y Hun-He-On-Bo-In están a punto de casarse, pero cuando quieren escuchar un consejo de Da-Hibak-Sa, el del palacio She-On-Ga-Hun, él impone un fuerte tabú que ellos no deben apresurarse a celebrar su boda. Sin embargo, la pareja rompe el tabú y se adelanta con su boda. Por lo tanto, ellos tienen solamente hijas, mujeres sin hijos varones. Al enterarse de que su séptimo bebé es también una niña, ellos la abandonan, por lo que la niña tiene el nombre de Barigong-Gup, que significa princesa abandonada. Ella es rescatado y creada por el abuelo Brigondeot y la abuela Virigondeot. Mientras tanto, los padres de la princesa Bari padecen de una enfermedad grave y se enteran de que la única manera de recuperarse es la pócima mágica llamada Jang-Yu-Soo. En las flores que se encuentran solamente donde Mohan-Ce-On-Hun vive, An-Ri ordena a sus seis hijas a ir a Se-On-Ce-On-Ceo-Ye-Wu-Ku para obtener la medicina, pero todas las princesas ponen excusas para no ir. Entonces, An-Ri no le queda otra opción que ir a encontrar la séptima princesa, a la que él abandonó, para pedirle que le ayude a conseguir la cura. Y finalmente, An-Ri y la reina se reúnen con la princesa Bari, determinada a encontrar la cura para sus padres. La princesa se disfraza de hombre y vieja hacia el inframundo. Durante el transcurso del viaje, ella salva a aquellos que han sufrido en el infierno, utilizando varios hechizos y un zonajero. Cuando Bari Hon-Hu finalmente llega al inframundo, ella se encuentra con Muhan-Ce-ound y le sirve por la realización de buenas acciones. Al fin y a cabo, la princesa se casa con Muhan-Ce-ound y tiene los hijos con él. Al mismo tiempo, ella aprende cuáles flores y pocimas pueden salvar a sus padres. Ella escoge las flores de Jan-Gy Canada y vuelve al mundo de los vivos, junto con su marido e hijos. Durante lo cual, ella se encuentra con Gan-Ning Ari-Gang Y le oye decir que la ceremonia funeraria se llevará a cabo dentro de poco. La princesa Varys se da prisa para darle las flores Iyan Jutsu a sus padres y logrará salvarlos por este logro. Le es otorgado un título sagrado por el rey. Sus hijos son asignados para servir como la deidad de las siete estrellas. Chilse Onch, Muhan Te Onch como la deidad guardiana del rey del inframundo. Si Wan Gon Yung y la princesa Bari como la deidad de la posesión. Man Hu es venerada por chamanes. El mito Bari Hon Hu se ha transmitido como diferentes versiones del canto chamánico. Con los detalles que varían según las regiones. Las versiones han sido categorizadas como lo siguiente. La versión transmitida en Corea del Norte representa a los padres del Bari como estereos del cielo. E incluye una escena de sus padres que no tienen hijos y envidian a quienes tienen niños. Y otra escena de que Bari muere después de haber traído el agua medicinal. En esta versión el rol de la princesa Bari como guía de los espíritus de los fallecidos al submono ha sido debilitado. En las versiones de las regiones centro-occidentales como Seúl. La provincia de Kiyong Ki-do y la Chuncheon-do. La escena de los nacimientos de las seis hermanas mayores de Bari toma una cantidad significativa de tiempo. Bari es rescatado por la abuela Birigong Te-op y la abuela Birigong Te-op. Y Bari se encuentra con Muhan Che-un que es el guardián del agua medicinal. Después de lo cual ellos se casan. Estas versiones se consideran una versión alternativa que destaca las características ritualísticas de la narrativa. Y enfatiza en el papel de la princesa Bari como guía de los espíritus de los muertos al inframundo. La versión de la costa está subrayada a los elementos divertidos del cuento. El guardián del agua medicinal llamada Tonsuha en esta versión intenta repetidas veces revelar que Bari disfrazada de hombre es una mujer en realidad. La representación cómica de Bari que recoge la pócima mágica en el estanque del agua medicinal llamada Yaksutant y las implicaciones sexuales en la escena de la co-obsesión y el parto de las siete hijas. La versión de la provincia de Heoyanamdu varia considerablemente en los detalles lo que permite subclasificarla. En algunas versiones Bari no se disfraza de hombre y muchas diferencias se encuentran en términos caracterización, telón de fondo y especialmente en relato de Bari al volver con el agua medicinal. Un análisis de las características de varias versiones pone de manifiesto que la narrativa Bari Hunthub tiene la forma como un canto chamánico que se basa en el ritual existente que tiene lugar para acompañar a los espíritus en su viaje al inframundo. Influida por los cuentos y mitos de la madre divina llamada Thin Mo y desarrollada en diferentes versiones que hace hincapié en los elementos ritualistas o divertidos. Las versiones de las regiones centro-occidentales se concentran en el elemento ritualista y mantienen un tono serio con la aceptación del chamanismo por parte de la corte real. Mientras en las regiones de la costa este el canto ha sido influido por el género de cantos narrativos tradicionales llamada Pansori, pero es una versión más larga que se enfoca más en los elementos divertidos. Para concluir la versión centro-occidental de Bari Hunthub con su enfoque en los elementos ritualistas cuyo propósito es igual al de los rituales que se efectúan para guiar a los espíritus al inframundo. Se considera como el tipo básico mientras la versión de la provincia de Heoyang-nam-do como el tipo condensado, la versión de la costa este, como el tipo extendido con un enfoque en la diversión y la versión de Corea del Norte como el tipo modificado en el que la heroína muere al final. Esta narrativa describe a la heroína princesa Bari como agente de la acción que lidera la trama y es notable otorgar suma prioridad a los vínculos de Sandra en lugar de los vínculos establecidos por el matrimonio. El final de la historia incluye una sección de rezar por el renacimiento que revela el ansio de Bari de ir más allá de los límites de la mortalidad. En síntesis, el relato Bari Hunthub es una vivida expresión del deseo de superar la visión androcéntrica del mundo y la mortalidad humana así como las limitaciones de este anhelo. ¡Suscríbete al canal!